Filipe Luis, Filipe Luis que le levanta la cabeza, la pone a Yannick dentro del área, cuidado que la baja el Belga, la va a chutar Belga, el gol, parecía que era gol, vaya mano que se ha sacado Gorka, la empaló Yannick Ferreira, Carrasco con la izquierda. Aquí vemos la oportunidad como la baja Yannick Ferreira como la empala con la izquierda y la mano de Gorka Iraizot, tremenda, es un auténtico paradón. ¡Qué bueno el control del delantero del Atleti!